¡Este no es el momento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Este es el momento! Quiero presentar... ¡Estaba con una chiquita! Esa señorita a la puerta... ¡Ninguna chiquita! Te la estaba charlando... ¡Es un galán! Te lo pido por... ¿Este te gusta bien a punto o la crees un poquito más cocida? Cocida, no, por favor, quiero perdón... ¡Galán, galán! No está desencaminado con su pedido, porque aunque lo internásemos, gran cosa no podríamos hacer. Y usted, señora, se me cuida, por favor, ¿eh? Que el desmayo fue un aviso ya, ¿eh? ¿Y el estado de mi padre es irreversible? Lamentablemente, sí. Así es la vida. Hoy estamos, mañana nos vamos, pasado volvemos... ¿Y el doctor cuándo se iría, más o menos? ¡Vuelve a disparar! ¡Ay, de qué otra cosa puede hablar tu marido, nena! Mamá, no lo descalifiques. La única que lo puede hacer soy yo. ¿Quieren pasar a verlo? Me impresiona verlo, nos da asco. Descalificalo, por favor. Venga por aquí. Ya estamos, mi amor, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo? Ay, no. Estaba trabajando, tía. Justamente estaba haciendo firmar unos chequecitos para los obreritos que... Ah, sí. Cuidado con este, que se va a quedar con todo. ¿Te oís? Yo a lo mejor me voy para el otro mundo. Y vos lo... ¿Cómo a lo mejor? Yo a lo mejor me voy para el otro mundo. Yo a lo mejor me voy para el otro mundo. Yo a lo mejor me voy para el otro mundo. Yo a lo mejor me voy para el otro mundo. Yo a lo mejor me voy para el otro mundo. Yo a lo mejor me voy para el otro mundo. ¡Gracias!